Durante 2019, los 25 bancos que operan en Colombia obtuvieron ganancias por 10,5 billones de pesos, lo que representa un aumento anual de 12,1%. De estas compañías, los 15 bancos nacionales ganaron 8,8 billones de pesos y las 10 entidades restantes de carácter internacional ganaron 1,7 billones de pesos. Bancolombia es la entidad que más utilidades reportó durante el año pasado con 3,3 billones de pesos. Y un dato importante a destacar es que tres bancos nacionales, que son precisamente Bancolombia, el Banco de Bogotá y Da Vivienda, obtuvieron ganancias por 7,3 billones de pesos, lo que representa el 70% de todas las utilidades del sector.